Este es un homenaje al gran Eddie Santiago En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú, la mujer habilitada Dos desayunos señor, para la suite 9-11 No teme usted si al llamar, solo el silencio responde Estás amándonos, y en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus venas Tú me quemas, cuando me arrastras tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, y el agua de los mares calmarás tu hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos, tú me quemas Amiga Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener un beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Qué locura enamorarme yo De ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo De ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Que locura fue fijarme de ti Sí, al saber que tu amor ya tenía dueño La locura fue enamorarme de ti Amiga, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí La locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad La locura fue enamorarme de ti